Entonces gente me voy a pasar por iconito, me voy a hacer una casa bastante normalita y voy a decirle al tipo que vive aquí que supuestamente vende reformas que me haga una reforma porque como veis supuestamente es uno de los mejores constructores del servidor o eso dice la gente pero me han llegado rumores de que no es así, de que estas construcciones son de internet y simplemente se las descarga, las importa en el mod este que se llama litemática que te sale como un holograma y tu vas construyendo pues según, osea bueno pues te van dando como la pauta Es decir, el no construye simplemente el programa le dice donde tiene que poner los bloques, entonces gente vamos a investigar, vamos a poner minecraft modern houses, vale he buscado como veis por aquí modern house minecraft semantics y a ver si hay alguna por aquí que se parezca, joder tío osea a ver es esta de aquí, a ver 3 de view, vamos a cargar la vista 3, no me lo puedo creer que sea tan tonto tío, de que haya pillado, a ver si gente literalmente esta casa de aquí que se puede descargar en internet con, mira click, lo descargas con un click, es esta casa de aquí Así que nada, voy a esperar a que se conecte el usuario y pues nada, vamos a investigar un poquito la casa, como veis, bueno es que esta hecha a la perfección, osea no tiene sentido esto, esto hacerlo en survival tardarías un montón inventártelo, todos los detalles, nada nada, utilizo el programa este 100%, pero claro, la casa quemarello será una reforma íntegra por el o me la utilizará con un programa, vamos a ver que hace, así que nada gente, voy a esperar a que se conecte pero antes me voy a construir yo mi casa Vale gente, pues nada, toca tiempo de convertirse barra D, me voy a convertir en un jugador de player, ya saben me voy a llamar papa queen 12, yo que se tío, siempre me invento Ahí está, ahora la gente me ve como un tal papa queen 12, pero sigo teniendo los mismos permisos, así que me pillo el kill poseidon que es el machetado y gente nos vamos a conseguir recursos pues para hacernos nuestra humilde casa y hablar luego al tipo este Así que, vámonos por aquí, vamos a pillar bastante madera, mirad como va el hacha poseidon, va increíble, mira que rápido pica esto, eh, ahí está, perfecto, vale, con esto vamos a conseguir los recursos en nada de tiempo Bueno, tampoco voy a pillar tanta madera, no te creas, eh, pero claro, es que, a ver, visto desde el punto de vista del administrador, de la legalidad del servidor, por así decirlo, no hay ninguna regla que diga No se pueden vender casas ni se pueden vender reformas hechas de internet, es decir, esto lo que está haciendo el tipo no es ilegal, pero a mi me entra mi corazón de constructor y me dice Oye, si vas a construir una cosa o vas a comprar una reforma, por lo menos que sea, en plan que la hayas hecho tú, ¿no? Es decir, que no sea una reforma de internet, eh, o sea, me parecía un poco mal Pero bueno, gente, vamos a ver qué tal, vamos a ver si podemos pillarle a este usuario, pues, eh, haciendo de las suyas y falsificando, como se dice, construcciones Y, eh, de verdad será un constructor profesional, como dicen, o no, así que, pues nada, yo creo que con esta maderita tengo, vamos a ir a por más, me estoy alejando bastante Bueno, me voy a alejar de la casa para que tampoco sea tan cantoso, ¿sabes? Vale, perfecto, yo creo que esta zona es perfecta Esta zona es perfecta, me tengo que hacer una casa, vale, sí, vamos a dejarle un hueco así como amplio Lo podría construir en creativo, pero no, lo voy a hacer construir en survival para que parezca como más, ¿sabes? Como más natural Porque en creativo siempre luego las cosas no se ven tan bien, así que nada, chicos, vamos a hacer una planada por aquí Vale, perfecto, yo creo que por aquí tenemos nuestro sitio perfecto para hacernos nuestra casita Necesitamos piedra, Dios, tengo un montón de cosas, tengo un Ederite, un Shulker, de todo, pero que yo necesito cosas humildes No necesito un stack de bloques de diamante, necesito... ¡Dios! ¡Qué pedazo mina! ¡Alucina, pepinillos! Perfecto, eh, lo que vamos a hacer ahora es pillar un poco de piedra, pero con el pico Poseidón, eh, no tengo... Bueno, da igual, si no tengo, eh, Siltats, no tengo toque de seda, me da un poco igual Vale, voy a pillar piedra, ahí está, madre mía, qué bien va este pico, increíble, loco Aunque, bueno, para picar piedra me voy a pillar el kit minero, que es mejor, vale Espérate, espérate, vais a flipar con el kit minero, eh Vale, voy a hacer un puentillo por aquí, un puentecito, ahí, 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 ahí Perfecto, así, vale Vale, entonces nos hacemos el campamento base, esto así, una especie de cofre, bueno, especie de cofre no Vale, así, perfecto, y vamos a camuflar un poco todo, esto me lo voy a guardar Y voy a pillar el kit minero, gente ¡Eh, mira, está conectado! I'm Alex LC, hola, hola amigo, quiero que me reformes la casa Ahí está, perfecto, ya lo hemos escrito, chicos Vale, pillamos el kit minero, vamos a decirle que venga a nuestra casa, así que hay que darnos prisa El kit minero es este de aquí, que es mucho mejor para picar, la verdad Me dice, buenas, a ver si me hace caso Pillamos por aquí un montón de... Mira, mira, mira el kit minero como pica Esto es totalmente legal, este pico es totalmente legal, eh, gente Se encuentra en la tienda, pero es totalmente legal Ya hemos pillado toda la piedra que necesitábamos para hacer nuestra humilde casa Señor, dime, crackate, me está hablando, me está hablando, eh ¿Cuánto cuesta? ¿Que cuánto me darías para reformar? Eh... ¿Cuánto le daría? ¿Cuánto pides? Depende de lo grande que sea tu casa Ah, amigo, o sea que depende de lo grande que sea mi casa Enséñame tu casa, espera Hay que construir la casa rápido, no sea que venga aquí y no vea la casa que no está construida Así que vamos a hacer algo súper sencillo Espérate, vamos a construirlo un poco mal, así, mira Oh, espérate, rápido, rápido, rápido Tengo muchos pedidos, date prisa Ok, estoy en la mina Rápido, rápido, necesito cristal, necesito cristal Pillamos por aquí algo de areneja, vale Nos hacemos por aquí esto, vale, me sirve Por aquí esto Y nada, nos podemos hacer la casa como locos Eh, vale, voy a hacer la casa un poco más pequeña, ¿sabes? Para que no tenga que reformarlo tanto Digamos que sea así, algo así, algo así Y algo así, yo que sé, así, una casa sencilla simplemente El cristal va a ser donde va a ir la piedra Luego algo así, así, yo que sé, algo súper simple Si es que tampoco hace falta nada más Así, 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 si es que esta casa la van a destrozar Bueno, escucha, la vamos a hacer hasta asimétrica posta Así súper fea, ¿sabes? Por aquí tenemos ya el cristal, ahí está, perfecto Nos hacemos paneles, hacemos así, así y así Ponemos el suelo y el techo Vale, voy a pasar las coordenadas Ven a mis coordenadas Está viniendo, chavales, eh, está viniendo Está viniendo el constructor profesional Vale, vamos a hacer el techo un poco más feo, la verdad El techo horrible Para que diga, uh, este chaval no tiene ni idea de construir Perfecto, hacemos así, algo así No me puedo creer que esté haciendo una casa Simplemente para comprobar De que un usuario de mi servidor copia casas o no O sea, ¿cómo me tengo que aburrir? Y cómo de... Yo qué sé, vale, la verdad que... A ver, puede ser original, eh Pero es que la esencia de la construcción Me pide que la gente no haga casas descargadas de internet Por favor Es que es lo peor que podéis hacer, gente Así no se aprende a construir Vale, perfecto, vamos a quitar esto aquí Bueno, espérate, voy a decir que tengo el kit Vulcan Y que si le sirve un kit... No, un kit Poseidón Que es el más setado Que sí, le sirve como método de pago de la reforma Perfecto, vale Eh, importante Y me pillo la protección de 41 Y la pongo aquí, vale He comprado y ya está Mirad qué fea es la casa asimétrica Así que el chaval este está por venir Y vamos a ver qué opina de mi casa Vale, debería estar viniendo ya, chicos Me ha dicho que está en camino Oh, aquí está Hola, ¿qué tal? Buenas Esta es mi casa Quiero una casa nueva, moderna Esta es mi casa, amigo Quiero que me hagas una casa moderna ¿Serás capaz de hacerme una o no? ¿Cuánto crees que cuesta? Me dice, vaya casa ¿Va? ¿Cómo tiene el pico agarrado así? Eh Pues depende ¿Cómo quieres la casa? Quiero una moderna Y grandecita A ver Le he pedido una casa moderna Y un poquito grande Yo que sé En plan, algo así, ¿sabes? Que ocupe, pues, la mitad del terreno ¿No? Pues te constará 300.000 Te vale un kit Poseidón Bueno Vamos a hacerle chantaje emocional Un supremo Supremo no tengo Vale, vale Perfecto Te doy el kit Poseidón Y cuando termines El kit Supremo Ahí está, vale A ver cuando termine ¿Qué hace? Vale, me parece bien Perfecto, chicos Pues le entregamos por aquí El kit Poseidón Ahí está Hacha Poseidón Y el kit Poseidón Aquí hay más cosas Poseidón A ver qué más hay Poseidón No, no hay nada más Poseidón Sí, el piquito Poseidón Perfecto Y nada, chicos Pues, creo que el usuario Va a comenzar ya Voy a agregar la parcela Pese a Alex Ahí está Con este comando Agregáis a vuestro amigo O a cualquier usuario A la parcela Así que nada Como veis ya puede romper Así que cuando quieras Empieza Necesitas que vaya A por recursos Sí, necesito mucho cuarzo Vale, perfecto Pues, yo que sé Me voy a ir con este kit Vale A ir a por cuarzo Mira, tengo esto Necesito Hierro tengo Voy a por pedernal Y me voy al nedra por cuarzo Y el usuario Ya está poniéndose a romper Así que nada, gente Pues, vamos al nedra por cuarzo ¿Qué remedio va a haber? Vale, por aquí Hacemos el portalito Mirad qué rápido Con el pico minero Se rompe la obsidiana Que parece piedra Se pica más rápido La obsidiana con este pico Que con un pico de piedra La propia piedra Va a dar la redundancia Vale, perfecto Eh, vamos a por un montón de cuarzo Eh, le voy a pillar ¿Sabes lo que voy a hacer? Para hacerlo más rápido Barra enchant Fortuna 1000 Tengo fortuna 255 Y ahora quiero picar Uno de cuarzo con fortuna Esto lógicamente Nadie se va a dar cuenta Me doy cuenta yo Porque soy staff Y tengo P Vale Pero no se va a dar cuenta nadie Lo que pasa es que quiero ver Como reacciona el tipo Al darle un montón de cuarzo Porque mira Vamos a picar uno de cuarzo Picamos uno de cuarzo Y me da un stack y 21 O sea, flipas lo que pica esto, chaval Alucinante Mira cuánto cuarzo tenemos ya Vale, vamos Picamos, picamos, picamos Cuarzo, picamos Ahí está, ahí está Todo el cuarzo que queramos Dios, se me ha llenado ya el inventario Hacemos bloques Es que no puedo No puedo meterlo en el inventario Ahí, ahí, ahí Vale, voy a llevar esto A ver qué le parece Yo creo que esto de cuarzo está bien Para una casa tampoco Es que tampoco la quiero tan grande, ¿sabes? Y encima le voy a pagar un kit Poseidón Y encima un kit Supremo Que ya veremos si le doy el Supremo Cuando me termine la casa Vale, aquí está terminando de romperme la casa Y te traigo todo el cuarzo que quieras Ahí está Perfecto MSG, hay males Vale, bro Me voy a comer En una hora vuelvo What the fuck, cuánto hay Me ha dicho What the fuck, cuánto cuarzo hay Así que nada, chicos Me voy a desconectar Voy a volver en una hora A ver si me ha terminado la casita A ver si ha hecho una casa en condiciones Vale, gente Me acabo de conectar en invisible Para que no sepa que estoy conectado ni nada Y como veis Loco, ha empezado a hacerme la casa Y aquí sigue el tío Pero esta casa Eh, a ver Eh, no sé Yo la veo así Y no quiero saber De a qué se parece Porque me pinta De un tutorial que flipas O sea, la típica casa de Casa moderna En Minecraft Es que tío Ya, no me lo puedo creer El caso es que a ver Está más chula que la mía La verdad, sinceramente Pero vamos a dejar que termine Y bueno, pues nada Eh, me voy a seguir desconectando Y a ver qué hace Chicos, para vosotros habrá pasado Eh, que veis la casa Chicos, para vosotros habrá pasado Lo que os digo Un segundo Pero para mí han pasado dos horas Y mirad La casa, el chaval Sigue construyéndola como un loco O sea, es cierto Que no me ha estafado ni nada por el estilo Me ha hecho una casa, una reforma Pero quiero investigar Y buscar en internet Si esta casa de aquí Mira, como veis Entonces, quiero buscar Que esta casa con forma Así como de S Está en internet o no Vale, el tipo lo ha pillado aquí Su casa en la que vive Supuestamente Es esta de aquí Esta Entonces, eh Quiero seguir buscando Por aquí A ver si hay alguna No me digas que es esta Es que esto tiene forma de S Pero no tiene Sí, 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 sí Es esta Pero 100% es esta A ver, vamos a fijarnos en un detalle Vale, tiene aquí Como la camita con un libro O sea, si ha hecho esto Tal cual Es que está utilizando litemática Porque se lo ha puesto solo el mod O sea, a ver Vale, tiene Vamos a buscarlo Vale, objetivo Encontrar la habitación En verdad está guapa la casa, eh Encontrar la habitación Vale, no me ven invisible Con una alfombra Y con... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, creo que todavía no lo ha terminado Porque esto no está terminado A ver Vale, venimos por aquí Venimos por aquí No, aquí Me falta el cuadro Pero es que literalmente esto es igual Mirad Está hasta un bloque elevado esto O sea, es que es igual Vale, chicos Eh... Voy a conectarme y decirle Que le he pillado Que esta casa es de internet O sea, que no ¿Qué me está contando? Vale, me quito el vanish Ahí está Bro, me gusta la casa La verdad, me gusta la casa Pero creo que es descargada de internet Me llevó poco tiempo No me gusta que sea descargada de internet, bro Para eso lo hago yo O sea, ¿qué me estás contando? ¿Por qué no me deja romper? Tú, que no me deja romper ¿Qué ha hecho? ¿Y piedra de protección? ¿Me ha quitado permisos? Tú, 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 tú Que me ha robado la casa Es que todavía no la terminé Debes esperar Devuélveme mi parcela Me está saliendo de las tierras de Aymalex Me ha robado la piedra Se ha quedado hasta casa él Devuélveme todo Debes esperar Bueno, a ver Vamos a confiar en él Si me ha hecho la casa Debo esperar a que la haya terminado Vale, me conecto Y... Sí Vale, está terminada la casa Eso no estaba A ver He pasado un rato Bro, ¿me deja romper? A ver, bro Pero tío, vamos a ver Devuélveme la casa ya Es mía No es tuya Pero yo te pagué un kit Para que la hicieses Si la quieres dame el kit supremo No te voy a dar el kit supremo Te di el kit Poseidón Por una casa Y la copiaste de internet ¿Pero este tío de qué va? O sea, para encima no me pide Para que se la dé Claro que listo, ¿no? El kit Poseidón Y luego el kit supremo De una casa copia de internet Venga ya Venga ya Hombre, por favor Esto no puede ser, chicos Pues si no hay kit No hay casa Así de fácil Que más da que esa de internet Es una casa La verdad que tiene razón el tipo Pero no me gusta que haga eso El caso es que es mi servidor Y vamos a ver Qué podemos hacer, chavales Vale, gente Vamos a darle el kit supremo Por favor Que no me estafe Vale A ver, toma El kit supremo Vale, perfecto Lo tenemos por aquí Kit supremo Ahí está Perfecto Ahora dame la casa Quita la piedra protección O la quito yo con el OP, ¿eh? Vale, muchas gracias por las cosas Ahí te quedas ¿Cómo que ahí te quedas? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Me acaba de estafar! ¡Tú! Bye! ¿Cómo? Se acaba de desconectar Mi casa Mis cofres No pasa nada, gente Tranquilos Me vuelvo un D Ahora mismo todo el mundo Me puede ver como Vmario Y chicos Sonchan Tengo Creativo Hipotestad Para pillar la casa De este tipo Y hacer así Desde aquí Hasta aquí Y hacer el comando Barra barra Regen Y automáticamente La casa Que se ha tirado Horas haciendo Descarga de internet Eso sí Pero se ha tirado Horas haciendo Desaparece No hemos dejado Rastro de nada Y ahora voy a localizar La casa suya Me acuerdo que ha avanzado Por aquí Tiene que estar Aquí está Vale, está justo al lado Así que, madre mía Chicos, esta es la casa De el I'm Alex Así que, no sé chicos Qué podríamos hacer Con la casa Pero de momento Esta casa de aquí Bueno, el usuario Se va a ir reportado Se va a ir variado Unos días por estafar Hay pruebas y todo Encima me ha estafado a mí Pero, creo que la casa La podríamos hacer Un poquito más bonita Vamos a hacer un castigo Que, que, que duela Esto así Esto así Esto así Esto A ver, vamos a cambiar Esto también Por, yo que sé Un bloque súper feo A ver El Warped Key Pa' este Esto Qué bonita queda la casa Dios, qué cosa más fea Madre mía Vale, también vamos a cambiarle Este bloque Por Quartz Edit Y este de aquí Coblet y Plaste Por Pothol Ahí está Cambiado por Pothol Y Dios mío Le hemos hecho la casa horrible Ahí está Vale, va a tener que cambiarlo otra vez El Mister Cambiar casas O estafar casas Ahora tiene la casa fea Ya está No le voy a dar baneo ni nada Simplemente se va a quedar Con esto Y voy a ponerle Unos cartelitos Amigo, recuerda que está Mal copiar casas Y más venderlas El servidor Y encima Estafar con varios kits Así que Este es tu Merecido Espero que disfrutes Tu casa Descargada De internet Nos vemos Ahí, perfecto Lo tenemos chavales Vale, pues ahora voy a esperar A que se conecte Que reaccione Y lógicamente Los ítems me los voy a quedar yo Vale, gente Gente, gente, gente Como veis Están llegando a su casa Y va a ver la reacción De que su casa Se ha convertido Literalmente en una mierda Ahí está Perfecto Mírale, mírale, mírale Ahora tiene que estar loquísimo El pobre Bueno, pobre Qué narices I'm Alex Lo siento, amigo Oh, está leyéndolo Vale, en cuanto termine de leerlos Le robo la armadura Y se lleva un ban De un día Lo rompe Se ha cabreado Imsi I'm Alex A ver, como veis En el inventario Yo sé que en el inventario Tiene de todo, amigos Vale, me quedo Todo esto, como veis El kit supremo Y el poseidón Y esto La gente que juega en Nautic Le va a doler Pero pum Eliminado Y amigos Vamos a darle el castigo Ban I'm Alex Durante un día Por estafar Artículos Robar casas Falsificar reformas Ahí está O sea, tres sanciones de baneo Falsificar reformas Que bueno, a ver Eso no es un baneo como tal Robar casas Y encima estafar O sea, que narices Este tipo lo tiene completo todo Así que nada, gente Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Vamos a dejarle la casa así ¿Creéis que hayan merecido esto? ¿Qué? ¿Cómo reaccionaréis vosotros? Si os ha parecido excesivo Imaginaos que con vuestra ilusión Pagáis a un usuario un kit Para que os haga una reforma Esa reforma de repente La encontráis la casa en internet Que perfectamente La podríais haber hecho vosotros Pero no queréis Porque queréis una casa original O sea, es decir Si no hubiese pagado la reforma, ¿no? Y encima te pide Más de la cuenta Te roba la casa Y se desconecta en tu cara Ostras, yo creo que se merece Incluso más tiempo baneo Pero el caso es que su casa Se va a quedar de tierra Así que nada, amigos Nos vemos Un saludito Y hasta la próxima Chao, chao